Hola, ¿cómo estás, Sara? Dios mío, quiero ver su reacción. A ver, pongámosle ahí. Así nos tocas en la presentación. Mira, te presentamos a tu nueva hermanita. ¿Qué no te gustó? Estás extrañado. Te invadieron el espacio. Les presento a Vicky. Ella es la rescatista que me trajo a Sarita. Es la bebé que nos va a acompañar. Hay muchos requisitos, muchos. Y ella tiene un proceso de selección. Y acá, miren, estamos firmando los contratos. Están los contratos de adopción responsable. Ay, estás fijante. Mira, mamacita. Mira que tiene la marca de la esterilización, mira. Para que veas que ya está esterilizada. Hola, Sara. Hola, preciosa. ¿Cómo estás? Ay, qué rico que la consientan. Ay, qué se le fue. ¿Qué pasó por él a su hermano? Uy, achito. Y él se quedó azul y levantó la cola. Y ella ya se va a mirar sus cosas, su terreno. Para que la veas y menos esconder. Es muy amorosa. En este momento estamos con Vicky, Vicky Leal. Ella es la rescatista que me dio en adopción a Sara. Cuéntanos desde hace cuánto tiempo estás en esta hermosa labor de rescatar animalitos. Hace ocho años inicié con esta locura animal. Pero es una experiencia muy hermosa. Empecé adoptando como mi niña un gatito en un refugio. Y ahí fue en pronto empezó el amor por los animales. Y al año ya empecé pues a rescatar, a ayudar personas que rescatan perritos, gatitos. Ayudándolos económicamente, con medicamentos, con pues apoyándolos de muchas maneras. Aquí está Sara. Aquí está Sara. Ella es mi hija ahora. Ella fue rescatada, se llevó a un hogar de paso. Y Mirela, ya está esterilizada y ya va a formar parte de esta linda familia y va a acompañar un niño gatuno que se llama Pablo. Bueno, yo creo que muchas personas de pronto se preguntarán cómo es el proceso para adoptar. Digamos, muchos de los que me están viendo tendrán ganas de adoptar algún perrito o adoptar un gatito. ¿Cómo es ese proceso? Como yo valoro mi labor, la de mis hogares de paso y también la mía, porque yo también tengo un hogar de paso en mi casa, soy una mujer muy exigente en cuanto a mis adopciones. Primero hago una entrevista telefónica indagando dónde vive la persona, porque es muy curioso. Muchas personas piden en adopción, gatitos o perritos en zonas donde nosotros los rescatamos. Entonces sería ilógico darle a una persona un rescatadito. Es muy importante el sitio donde la persona me contacta. Pregunto cómo es el núcleo familiar, si viven en casa o apartamento, si es rentado, si es propio. Eso cabe aclarar, hay un contrato y hay unos requisitos que hay que llenar. Yo llené más o menos alrededor de unas 60 preguntas en el documento y me imagino que tú lees las 60 preguntas y revisas. Sí, porque es la única manera de perfilar un adoptante en formulario bastante extenso y cada mes agrego más preguntas, ya que pues dar en adopción un peludito es como entregar un hijo. Entonces debo perfilar muy bien los adoptantes. Si ustedes quieren contactarla, ya tiene su Instagram. Mi Instagram es arrobamininosalrescatebogotano. Tú eres la persona que va hasta las casas y lleva los perritos o los gaticos. Sí, después de que la persona acepta las condiciones, de una vez voy a decir cuáles son las condiciones para adoptar uno de mis rescatados. Una donación para apadrinar otra esterilización de otro de nuestros rescatados o para apadrinar un paquete de comida de 8 kilos para gatito o perrito o un paquete de arena de 25 kilos. Después de eso, se llena el formulario de adopción con las 60 preguntas. Yo lo reviso en 24, 48 horas. Luego lo paso a otra persona para que revise las preguntas y las respuestas que sean adecuadas y que pues concuerden con toda la información. Se piden referencias personales y familiares, se verifican. Después de eso, se esperan más solicitudes de adopción por el mismo rescatadito y se perfila el que sea el mejor adoptante. Siempre tengo en cuenta a los adoptantes aquí, como la señorita Sarita, que va a tener un hermano peludo. Porque el mejor regalo para tu peludo es otro peludito. Para que jueguen, se diviertan, duerman juntos, peleen juntos y así calen, corran. Después de eso, ya se le hace saber al adoptante que ya pues su adopción fue exitosa. Se procede a decirle cuándo es el día de la entrega y yo entrego mis gatitos y mis perritos a domicilio. Para hacer la visita domiciliaria, yo les enseño a instalar su arenero, los recipientes del agua, de la comida. Se les enseñan muchos tips para que ellos pues tengan una mejor acogida en el nuevo hogar. Después de que haces la adopción, ¿tú sigues como el proceso de la mascota? ¿Sigues revisando cómo está y demás? Yo hago un seguimiento más o menos, pido fotos, videos semanales. Cuando estoy cerca del sector donde entregué el peludito, le aviso a la persona que voy a estar cerca y verifico en qué estado está el peludito. ¿Por qué? ¿Te ha pasado en algún momento que los adoptantes los trataron mal o algo así? No me ha pasado porque gracias a Dios hago un perfilamiento de adoptantes pues muy bueno, pero sé de historias de otras personas muy crueles que le dicen, le mando una foto, entonces lo bloquean, no contestan y es porque el peludito ha muerto, lo han regalado o se les ha escapado. Le he dado más de 350 animalitos en adopción, entonces seguir a 350 me queda un poco complejo, pero mis adoptantes saben que yo soy feliz cuando me mandan fotos, videos, tengo gaticos en España, en Canadá, Perú, en Estados Unidos, entonces eso para mí es la medicina, es la gasolina para seguir en esta linda labor de rescatar animalitos en estado de abandono, de maltrato y la idea es cambiarle su vida, cambiar los corazones humanos y el corazón de un gatito o de un perrito. Bueno, y si una persona no fue aprobada o no tuvo el éxito para llevarse uno de los peluditos, ¿puede volver a postularse? Pues volver a hacer el proceso, pero yo tengo ya como un archivo de esas personas y pues cuando no son buenos adoptantes es porque en realidad no reúnen los requisitos. O de pronto que yo quería adoptar, por ejemplo, yo quería adoptar a Sara pero no se pudo y sí mi perfil puede pasar, pero tú querías que Sara estuviera en manos de alguien más, entonces yo quedo como postulante para otro. Eso me está pasando precisamente ahorita en este tema de la cuarentena, muchas personas quieren adoptar porque sienten ahora la necesidad de tener un peludito en la familia, pero el perfil que yo buscara era que estuviera con otro peludito para que la acompañara, entonces esas personas quedan en fila, desafortunadamente yo siempre estoy llena de casos, yo rescato mamá embarazada, mamá con bebés, bebés abandonados, o sea siempre tengo gatitos, de todas las edades tengo 10 hogares de paso y ahí los ubico en todos y en mi casa también tengo hogar de paso. Hay personas que no les gustan los bebés, otros les gustan adolescentes, otros les gustan más mayorcitos, entonces para todos hay. Cuando no hay en el momento el gatito se le guarda el formulario porque si está el formulario aprobado para más adelante se le tiene en cuenta y las personas que tienen formulario ya diligenciado son los que perfilan para los próximos que van a salir. Si ustedes tienen más preguntas la pueden seguir en arroba mininosalrescatebogotá en su Instagram, ella ahí va a publicar todos los casos, va a publicar las nuevas adopciones si ustedes quieren participar y demás. Algo muy importante es que muchas personas piensan que si adoptan es entre comillas regalado y sí pero no, hay unas personas que de verdad se sacrificaron para que ese animalito estuviera bien, para rescatarlo de un maltrato o de un abandono o de alguna enfermedad y lo quieren bien entonces te van a hacer un seguimiento, pero si es necesario dar un aporte para el próximo peludito, entonces puede que tú vayas y compres un animalito pero esa otra persona lo está haciendo por un negocio y en cambio ellos lo están haciendo de corazón. Ese dinero no se queda para ellos, se queda para otro animal que lo necesita y ahora actualmente pues hay muchos casos que hay gente que está abandonando más y más y más peluditos. Sí, recuerden que el coronavirus no lo transmiten ni los gatos ni los perritos. De pronto si no quieren adoptar pues también pueden ayudar, hay jornadas, hay muchas jornadas que ayudan muchísimo a los animalitos, sobre todo con comida, con arena. De pronto que tengan camitas de perritos, en los recipientes que ya no usen, todos yo los recibo porque tengo 10 hogares de paso de perritos, de gaticos, cobijas. Nosotros todos lo utilizamos, sábanas, cuando operamos las peluditas de la calle utilizamos saquitos viejos para cuando salen de las cirugías, o sea, hay muchas personas que giran en torno a esta labor. Yo no soy sola, yo les digo a los adoptantes, es que yo rescaté, es que yo no. Yo, detrás de mí hay muchas personas de buen corazón que mis hogares de paso a mí no me cobran. Ellos son personas que aman los animales, que sienten lo que yo siento y que uno quiere ser el bien de ellos, sacarlos adelante, los cuidan como si fueran sus propios hijos. Esta niña, por ejemplo, ella estaba en un hogar de paso en Suba y las personas que la estaban cuidando, ella dormía con ellos en medio de los dos. Entonces, son animalitos que ella fue abandonada y mira, mira a dónde llegó. Esto es la satisfacción más grande, esta es la gasolina, que por eso uno dice hay que seguir adelante, esto es una labor hermosa, es una pasión, porque yo a esto le meto mucha pasión todo el tiempo, o sea, yo soy una persona... Muchas gracias, Vicky, gracias por todo esto, de verdad. O sea, yo tuve que pasar por todo el proceso, ella no sabía quién era yo, ella no me conocía, sino que cuando estuvimos hablando, porque hablamos harto, hablamos casi una hora de entrevista y ella me contó todo esto, yo le dije, no, pues yo qué chévere, yo pudiera hacer un video también para apoyarte. Y miren, Sara me envió un regalito, Sara me enviaste un regalito, miren. Unos jugueticos para Pablo, unos dulcecitos para la mamá y el collar que le vamos a poner. Ahorita ustedes van a ver cuando le pongamos el collar. ¿Listo? Bueno, muchas gracias, Vicky, de verdad. Me has hecho muy feliz aquí con la nene. Y ya, síganla, por favor, síganla mucho. Gracias. Chao. Chao. Oye, preciota, mira, ya quedó con su collarcito, ella también llegó con una pañoletica, esa se la vamos a quitar más tardecita, pero es que se ve tan hermosa con esa pañoleta. Ay, Dios mío, ay, cañambas. Ay, ay, esa bucecita. Ay. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.